El externo en la vuelta de la esquina, Wara va por el duelo en contra de Zey, creo que tiene que salir con teleportación Dios mío, no lo voy a cortar, corre, corre Llego del más allá, cruzó cielo, mar y tierra Omae wa mou shindeiru, nani El externo en la vuelta de la esquina, cruzó cielo, mar y tierra